Sean bienvenidos a una nueva batalla de rap O épica Green Lantern contra Nova Flavos Entra a batalla y recoe tu mano a toda velocidad Recorriendo todo el universo para encontrar tu dignidad Me enfrento a un héroe que padece es una inmundicia Si tan solo eres la punida verde de la liga de la justicia Si acaso me da risa a la mierda ahora mismo te mandaría Para que vayas tu con tu anillito a abrir tu follería Si lo que te comparen conmigo nunca llegaras a ser rival Si contas solo un rayo cósmico te mando al espectro emocional La vergüenza me das tanto como tu película repugnante Eres la escoria verde, tu historia se ve que no es relevante Si el pego delante triunfante celebraré con un par de brincos Mientras tu luna fachada cae picada como un F-35 De nuevo temblando que esta pasando, perdón si te molesto Color amarillo te invad el miedo, para la siniestro Lo que tu puro balo se pierde mientras tu voluntad te censura Pues al parecer con solo verme te echo la noche más oscura Soy una inmundicia pero déjame que acabe No te sobrepases pues lo mismo piensa Marvel Antes que nada contéstame cubetas Tu peli donde esta o acaso te detesta Este yo cualmente oro que en tu cara impacta Ladra que los linternas me respaldan Esta luz quemado no la podrás apagarte Falta iniciativa como soporte vital Vete de policía que yo te doy justicia Pues tu perdería si esa es la noticia Eres un boquete pero por la rapidez Imaginación infinita como tu estupidez De forma masiva nova no vas a ganar Sorting under recordar por Spider-Man En serio, el hombre llamado Nova Basura gigantesca llamada Supernova Dijiste que soy una Supernova es normal que iria insista Si temes mierda verde como explosión del Big Bang Te detesta por no tener belly pues te dejar un mensaje Más vale no tenerla que tenerla y arruinar mi imagen ¿Quién quiere seguir a mi velocidad? Lo siento en eso soy el rey Y deber de pasar a ser rojo como en efecto 666 Tengo compasión y amor con gente sin esperanza mala suerte Con mi ira a tu avariciosa vida le brindo la muerte Arruina tu imagen, venga ya lo hiciste De ser nuevo verdero tus poderes los perdiste Al igual que Anilu te arranco tu interior No, patos acabados por el aniquilasor En el día mas brillante no escapa ningún mal En el día mas oscuro llega tu noche final Como el cancerverso el miedo ya lo siente Seme a la fuerza de un linterna verde ¿Quién gana? Decídelo acá abajo Batallas de rap We We Class Chau 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 Chau